El profesor José Martínez Haikel ha donado su tiempo a todos nosotros, ha donado su experiencia y como ustedes vieron y también se los anunciamos al principio, era una charla que teníamos que tener los guías, era una charla llena de información valiosísima. Durante los servicios turísticos aparece una recomendación fantástica, es la de este tour en el circuito político o en el distrito político que sin ser geográfico por lo menos conglomera la gran cantidad de instituciones y de poder político que Costa Rica tiene, una sugerencia que el profesor hace. Agradecerles a todos nuevamente esta noche en esta videoconferencia interesantísima del profesor de ICETUR José Martínez Haikel y también el autor del libro de texto que se utiliza en ambas instituciones, en la del Estado y en la privada. Profesor, adelante por favor. No, un placer, sí, más bien muchísimas gracias a ICETUR por hacer que esta cuarentena pues la aprovechemos de una mejor manera. Esto que es propuesta de un tour por el distrito político de San José, o sea, un tour del distrito político de San José. Yo sé que la mayoría de los guías hacen el City Tour y que esto puede ser un apéndice de este City Tour, pero ¿por qué no crear un tour específico sobre el distrito político de San José? Que va a implicar, digamos, un recorrido por menores lugares porque se va a limitar a los lugares de interés político, pero donde le vamos a dar muchísimo más información a nivel, digamos, de información funcional, por decirlo de alguna manera, sobre las funciones de cada uno de las entidades que vamos a ir visitando en ese recorrido. Entonces, en un sistema presidencialista y el impulso político del Estado sigue gravitando principalmente en el Presidente de la República, que incluso tiene todo un periodo del año donde tiene la iniciativa exclusiva para determinar qué proyectos son los que va a conocer el Congreso. De hecho, en este momento estamos en un periodo de sesiones extraordinarias que abarca el mes de agosto y del 1 de diciembre al 30 de abril, donde el que le fija la agenda a la Asamblea Legislativa es el Poder Ejecutivo, es decir, solo se van a conocer los proyectos de ley que convoque el Poder Ejecutivo. Y, asimismo, este Presidente es Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Todos los decretos del Poder Ejecutivo van a requerir la firma conjunta del Presidente y su respectivo Ministro. Por ejemplo, si vemos el Reglamento General de Guías de Turismo, que nos rige actualmente que es del 2018, vamos a ver qué es un decreto ejecutivo make tour. ¿Por qué significa make tour? Lo que significa es que en ese decreto ejecutivo está interveniendo porque es competencia de la materia que está siendo regulada tanto el Ministro de Economía, Industria y Comercio como el Ministro de Turismo. Y los ministros están sujetos a interpelación y a censura por parte de la Asamblea Legislativa, pero lo que es propio también de un sistema presidencialista es que si la Asamblea Legislativa considera que hay un comportamiento irregular del ministro, lo podría convocar al Parlamento para hacerle preguntas, para requerirle información, eventualmente le podría dar hasta un voto de censura, pero ese voto de censura no va a implicar responsabilidad política por parte de ese ministro. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea Legislativa no tiene la potestad para votarle un ministro al Presidente de la República. Si el Presidente quiere apoyar a ese ministro y lo quiere mantener, la Asamblea Legislativa no puede hacer absolutamente nada, lo cual en un régimen parlamentario sí sería posible. Existe un órgano colegiado en Costa Rica que llamamos Consejo de Gobierno, con competencias propias que está conformado por el Presidente de la República junto con todo su equipo de gobierno. Y la Constitución Política es clara en el sentido que nuestro Poder Judicial solo está sometido a la Constitución Política y a la ley, y eso para garantizarle la independencia en el desempeño de sus funciones. En el caso de nuestro sistema político, la Constitución Política de Costa Rica consagra claramente una división de poderes, y esta división de poderes obviamente viene de una influencia de las ideas revolucionarias francesas del siglo XVIII, siendo sus máximos exponentes los filósofos Rousseau, Voltaire y Montesquieu. ¿Por qué? Porque acordémonos que con anterioridad en Europa lo que habían eran monarquías absolutistas, donde lo que tenemos es un monarca que prácticamente es el representante de Dios en la Tierra, no existe nada de división de poderes, imagínense ustedes la cantidad, digamos, de arbitrariedades que se podían prestar en este tipo de sistemas. Entonces, precisamente, en la Revolución Francesa, todo este movimiento lo que lucha es por buscar un sistema político donde el poder no esté concentrado en una sola persona, precisamente para establecer un sistema de pesos y contrapesos y evitar que haya abusos de poder. Y una de las ideas de Montesquieu fue precisamente dividir el poder en poder legislativo, ejecutivo y judicial y ya no va a haber simplemente un monarca que va a absorber todos los poderes a la vez. Pero además, en el caso de Costa Rica, de una manera muy sabia, se crea un cuarto poder con un fundamento constitucional que es el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, era muy sabio sacar lo que es la materia de organización electoral del poder ejecutivo, porque en la medida en que la organización de las elecciones formara parte de las funciones del poder ejecutivo, pues eso se iba a prestar para que se dieran un montón de conflictos a nivel país que incluso pudieran desembocar en un enfrentamiento o una guerra civil. Entonces, una de las cuestiones que hace la Constitución del 49 es precisamente sacar todo lo que tiene que ver con la organización del proceso electoral y crear un órgano competente para que conozca de esa materia y de esa manera surge el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, es interesante cómo perfectamente ustedes como guías de turismos pueden decir que en Costa Rica en realidad tenemos cuatro poderes, porque de hecho la Constitución, a través de una reforma constitucional, claramente le dio al Tribunal Supremo de Elecciones el rango y la autonomía de un cuarto poder, a tal punto que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no pueden ser impugnadas en vía judicial, porque sería una interferencia del judicial, del Poder Judicial en el Tribunal Supremo de Elecciones. El único que puede resolver en materia electoral es el propio Tribunal Supremo de Elecciones. En cuanto al poder legislativo, ustedes lo que tienen que saber en términos generales es que nosotros tenemos un sistema unicameral. En otros países existe un sistema bicameral. Por ejemplo, ustedes ven en Estados Unidos que hay un Senado y hay una Cámara de Representantes. O por ejemplo, en Inglaterra está la Cámara de los Lores, está la Cámara de los Comunes, o lo que usualmente se conoce como una Cámara Baja y una Cámara Alta. En Costa Rica, el constituyente decidió que íbamos a tener un sistema parlamentario unicameral integrado por 57 diputados y que a lo interno de la Asamblea Legislativa iba a haber un directorio legislativo. La función principal de la Asamblea Legislativa, sin duda, es todo lo que tiene que ver con promulgación, modificación, derogatoria e interpretación auténtica de las leyes. Ahora, existen otro tipo de funciones no legislativas de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene un control político en el momento que puede interpelar un ministro o en el momento que puede crear una comisión de investigación o emite un voto de censura hacia un ministro. O, por ejemplo, a la hora de elegir ciertos cargos, por ejemplo, es el Parlamento el que elige a los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. O, por ejemplo, para autorizar el ingreso de tropas extranjeras del país o a jugar un presupuesto ordinario o extraordinario de la República. Bueno, todo eso son competencias que la Constitución Política le otorga a la Asamblea Legislativa. Aquí podemos ver esta filmina que es la composición del Congreso actual y vemos también cómo Costa Rica empieza a dejar ese bipartidismo que lo caracterizaba para tener un Congreso con un montón de fuerzas políticas, ¿verdad? Y con ideologías diferentes. Por ejemplo, vemos cómo el partido actual, que es el Partido Acción Ciudadana, aunque es el que elige al presidente de la República, y además por un buen margen, porque en balotaje o segunda ronda gana por un 60 contra más o menos un 39, sin embargo, vemos que el gobierno actual no tiene control del Parlamento. Vemos que es la tercera fuerza política, el PAC, que en realidad lo que tiene son 10 votos, lo cual no le permite ni siquiera llegar a la Asamblea Simple que se requiere, a la mayoría simple que se requiere para aprobar un proyecto de ley, sino que necesariamente va a tener que hacer alianzas con otros partidos políticos para lograr que sus proyectos de interés se puedan llegar a convertir en leyes. Vemos que aquí, por ejemplo, el que tiene más representación en el Parlamento es el Partido de Liberación Nacional y, en segundo lugar, el Partido de Restauración Nacional, que en este momento ustedes saben que Restauración Nacional se desintegra en dos y, en este momento, está Restauración Nacional con siete diputados y el Partido de Nueva República con siete diputados. Aquí vemos, por ejemplo, la forma en que nosotros elegimos los diputados a través de un sistema proporcional, donde a través de un censo, el Tribunal Supremo de Elecciones, según el censo poblacional de cada provincia, le va a asignar un número de diputados a elegir. Entonces, por ejemplo, vemos que la provincia que más elige diputados es San José con diecinueve, a la Juela con once. Vemos incluso, por ejemplo, vean qué interesante las zonas costeras. Si yo sumo las tres provincias costeras, lo que sumo son catorce diputados. Aún así, elige más San José. Entonces, este sistema proporcional opera por cocientos. O sea, si San José elige diecinueve diputados y, por ejemplo, tiene trescientos mil votos, pues yo voy a dividir trescientos mil entre diecinueve para ver cuál es el número cociente y cada vez que un partido obtenga el cociente, pues va a obtener un diputado. Y si ya llega un momento donde se nombran todos los diputados por cociente y todavía quedan puestos a elegir, pues utiliza la figura del residuo, que sería el cociente dividido entre dos. Entonces, podría ser que hayan diputados que lleguen por residuo y no lleguen por cociente. Ahora, otra cosa interesante aquí es que nosotros elegimos los diputados por listas cerradas. En realidad no hay una relación directa entre el elector y nuestros diputados, porque muchas veces nosotros votamos por diputados que no sabemos ni quiénes son. ¿Por qué? Porque finalmente son los partidos políticos los que están creando estas listas cerradas y nosotros simple y sencillamente votamos por una lista. No podríamos llegar y decirle voy a dar 10 votos al PAC, le voy a dar 10 partidos a Liberación Nacional y muchísimo menos cambiar el orden de la lista, ¿verdad? No podríamos llegar y decir, bueno, voy a poner al 20 de la lista en el puesto 1 de la lista, porque evidentemente, obviamente dentro de la lista del Partido de Liberación Nacional, pues los primeros lugares prácticamente tienen asegurada su diputación, mientras que no es lo mismo estar en los últimos lugares de la lista, donde las probabilidades de obtener la diputación van a ser menores. Dentro de este Congreso tenemos toda una serie de comisiones permanentes ordinarias, porque los proyectos de ley antes de ser discutidos en el plenario tienen que ir a una comisión para que dictamine. Aquí tal vez valga rescatar que hay una Comisión Permanente Especial de Turismo, lo cual es interesante, una Comisión Permanente Especial para conocer cualquier proyecto de ley que tenga que ver con la materia de turismo. Entonces, si entra un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, tendría que pasar primero por esta Comisión Permanente Especial de Turismo, quien va a dictaminar, y una vez ya con un dictamen, pues este proyecto pasa al plenario, donde tendría que ser aprobado en dos debates, en días no consecutivos, para convertirse en ley y de ahí pasar a que el poder se sancione y lo publique, y hasta que se sancione y publique, podríamos decir que ese proyecto de ley se convirtió en ley. Tenemos un poder ejecutivo que, en el caso de Costa Rica, en un régimen parlamentario se da esa... O sea, el poder ejecutivo es bicéfalo, o sea, tiene dos cabezas. Por un lado está el jefe de gobierno, por otro lado está el jefe de Estado. Por ejemplo, pensemos en Inglaterra. La jefa de Estado es la monarca Isabel II, pero el jefe de gobierno sería el primer ministro que sale del Parlamento. En el caso de un régimen presidencialista como Costa Rica, el presidente es jefe de Estado y el presidente es jefe de gobierno. Y evidentemente la función principal del poder ejecutivo es gobernar, conformar el gobierno. Ok, entonces decíamos que las funciones del poder ejecutivo son prácticamente gubernativas y administrativas, que son las que van a permitir que el país funcione desde que se recoja la basura hasta que funcionen los hospitales, las escuelas, y que hayan policías en las calles y que haya una recaudación de impuestos. Ahora, este poder ejecutivo también cumple una función normativa importante, porque si bien la facultad de crear las leyes corresponde a la Asamblea Legislativa, el poder ejecutivo tiene una función normativa donde complementa lo que dice la ley a través de la emisión de reglamentos o decretos ejecutivos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que el artículo 38 de la Ley Orgánica del ICT, que habla de la certificación de guías de turismo, que el ICT es el que va a expedir las certificaciones de los guías de turismo, pero no va a ser la ley la que nos va a decir cuáles son los requisitos para ser guía de turismo. Eso no lo va a decir un reglamento, porque precisamente la función del reglamento del decreto ejecutivo es precisamente especificar o complementar aquello estipulado por la ley. Entonces, la función del poder ejecutivo a nivel normativo para complementar la labor del legislativo es fundamental. La única diferencia es que el legislativo va a crear normas con rango legal, mientras que el rango de las normas del poder ejecutivo va a ser de un rango menor, porque van a ser a nivel de decreto o a nivel de reglamento. El poder ejecutivo está conformado por el presidente y todos sus ministerios, y la reunión del presidente con todos sus ministros es la que conforma el Consejo de Gobierno. Pero otra cosa aquí es que el gobierno puede crear lo que se conoce como ministerio sin cartera. Es decir, en realidad, si nosotros vemos el artículo 23 de la Ley General de Administración Pública, ahí dice cuáles son los ministerios en Costa Rica que tienen fundamento legal. Por ejemplo, ahí ustedes no van a encontrar al Ministerio de Turismo. ¿Por qué? Porque simplemente no existe un Ministerio de Turismo. Aunque nosotros hablemos del Ministro de Turismo, en realidad lo que existe es una ley orgánica del ICT, que es una institución autónoma, que tiene una junta directiva, y hace presidente de la junta directiva, es lo que nosotros llamamos Ministro de Turismo. Pero los gobiernos, por un asunto de poder distribuir de una manera mejor sus funciones, muchas veces crean ministerios sin cartera, o sea, que no tienen un fundamento legal para organizarse, y de esa manera estos ministros sin cartera van a poder participar en las reuniones del Consejo de Gobierno. Bueno, aquí lo interesante es que precisamente porque no es un ministerio con un fundamento legal participan en estas reuniones con voz, pero no tienen voto. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, aquí tenemos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ambiente, Instituto del Deporte, ICT, Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros. Aquí está el Consejo de Gobierno, que de hecho, también la normativa le otorga toda una serie de funciones propias, como por ejemplo nombrar directores de instituciones autónomas, resolver asuntos que le someta el presidente, o incluso otorgar el derecho de gracia o indultos, ya sea individuales o colectivos. Tenemos el otro poder, que es el Poder Judicial. Las instancias máximas del Poder Judicial están integradas por cuatro salas. La sala primera, que conoce materia civil, comercial, contencioso, administrativo, que es todo lo que tenga que ver con el Estado. La sala segunda, que conoce materia de familia, laboral, juicios universales, que es todo lo que tiene que ver con sucesiones y quiebras. La sala tercera, que es penal. Y la sala cuarta, que es la famosa sala constitucional o nuestro tribunal constitucional. Todas estas salas están integradas por cinco magistrados, con excepción de la sala cuarta, que está integrada por siete magistrados. Entonces, la sumatoria de los magistrados de las cuatro salas va a conformar la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por 22 magistrados. Esta Corte Suprema de Justicia tiene funciones propias. Entre una de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia es, por ejemplo, nombrar los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Elecciones. Porque, dicho sea de paso, los que nombran los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial es la Asamblea Legislativa. Aquí vemos el edificio de la Corte Suprema de Justicia dentro del primer circuito judicial de San José, en barrio González-Laman. Interesantísimo saber que aquí están reunidas las instancias superiores del Poder Judicial, o sea, las que van a resolver en última instancia todos los juicios que hayan en Costa Rica, sea de carácter civil, penal, laboral, contencioso o administrativo, y las que van a crear lo que conocemos como cosa juzgada material. Es decir, las que van a agotar, van a crear cosa juzgada material y simple y sencillamente el caso se archiva y se deja de discutir. Ahí ya el caso muere. En la última instancia ya no hay posibilidad de prestar ningún otro recurso como de apelación o ante un superior. Están integradas por 22 magistrados. Aquí, como les decía, obviamente el Poder Judicial también tiene un ámbito auxiliar que va más allá de la función de impartir justicia y forma parte del Poder Judicial el Ministerio Público, que es el que acusa, el Organismo de Investigación Judicial, de hecho son 13 edificios los que hay en el primer circuito judicial de San José, el del Medios, el del OIJ, la defensa pública, es decir, si a mí me acusan penalmente, el mismo Estado me acusa a través del Ministerio Público. Y si yo no tengo plata para contratar una defensa privada, el mismo Estado me da un defensor público para que me defienda. Tenemos la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial para el que les interese conseguir algún tipo de jurisprudencia o votos, y archivos y registros judiciales. Aquí, por ejemplo, hay un ámbito administrativo. Aquí también lo de los magistrados que les decía que son nombrados por la Asamblea Legislativa. Bueno, podríamos aquí cuestionarnos un poquito. ¿Es correcto que los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia sean nombrados por un órgano tan político como la Asamblea Legislativa? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque podría perfectamente suceder, más en una Asamblea Legislativa ahora donde hay tantas corrientes ideológicas, podría perfectamente suceder que estos magistrados que son nombrados por periodos de ocho años y que se consideran automáticamente elegidos, salvo que en votación calificada la Asamblea Legislativa acuerde lo contrario, podría perfectamente suceder que la Asamblea Legislativa o un grupo de diputados le cobre a un magistrado haber votado de determinada manera en un caso y, por lo tanto, impida que ese magistrado se reelija. Entonces, el hecho de que los magistrados sean nombrados por la Asamblea Legislativa podría hacer que nos cuestionemos si de una u otra manera puede implicar una interferencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial y, de una u otra manera, afectar la independencia del Poder Judicial. Porque acordémonos que cuando yo soy un magistrado, principalmente si estoy trabajando en un tribunal constitucional, pues de yo no estoy en un reality show, es decir, yo no estoy resolviendo los casos conforme a lo que le parezca a la mayoría de las personas. Yo simple y sencillamente tengo que cumplir mi función. Y si mi función es dictar una sentencia, aunque no sea popularmente, digamos, popularmente aceptada, yo simple y sencillamente tengo que cumplir mi función independientemente que el público la pueda aceptar o no la pueda aceptar. Aquí tenemos un cuarto poder, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, que está integrado por tres magistrados propietarios, que les dije, son nombrados por el Poder Judicial, pero un año antes y seis meses después de la convocatoria a las elecciones, dos de sus magistrados suplentes pasan a ser magistrados propietarios para conformar un órgano de cinco magistrados. Y obviamente las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones tienen que ver desde convocar elecciones, designar a los miembros de las juntas receptoras de votos, interpretar las leyes electorales, garantizar la libertad del proceso electoral, efectuar el escrutinio, indicar quién ganó las elecciones, entre otro tipo de cosas. De hecho, nuestra Constitución consagra un capítulo entero a la materia electoral y dice claramente que la Organización de Dirección y Vigilancia de los Actos Relativos al Sufragio le corresponde en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, nombrado por los tres magistrados propietarios que les indiqué y que además duran en sus cargos por un periodo de seis años. Aquí tenemos un poquito algo que les indicaba. Otra cosa interesante es que para garantizar la pureza del proceso electoral seis meses antes de la elección, la Fuerza Pública, que en principio está a cargo del Poder Ejecutivo, pasa bajo el control del Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual es también una garantía para garantizar la pureza del proceso electoral. Vamos a ver, aquí se fue una filmina. El sufragio, la Constitución, lo define como un mecanismo jurídico-político por medio del cual los ciudadanos ejercen el derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a participar en la designación de sus representantes y aquí se dice que el voto en Costa Rica es universal, secreto, libre y directo. Y eso también es interesante porque lo podemos dar por sentado y lo que no sabemos es que han habido una serie de luchas a nivel mundial para lograr este tipo de garantías electorales. El voto no siempre fue universal. Si vemos quienes votaban, por ejemplo, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, era simplemente un estamento de la sociedad. Aquí mismo en Costa Rica, antes del 49, las mujeres no votaban. El voto no siempre fue secreto. Tengo entendido que uno de los que estuvo de atrás de esas reformas electorales para que el voto fuera secreto y directo fue Ricardo Jiménez Oriamuno. En Costa Rica el voto es directo, lo cual también es una ventaja. En países como Estados Unidos, ustedes han visto que el voto es indirecto. O sea, los estadounidenses votan por representantes ante un colegio electoral que son los que el día de las elecciones van a votar por ellos. Entonces, ese tipo de sistemas hace que muchas veces el voto popular no coincida con el voto del colegio electoral, como pasó con Trump. Es decir, Trump llega de una manera totalmente legítima porque así es como operan las normas en el sistema de Estados Unidos, pero Trump llega, gana las elecciones, pero Trump no gana con voto popular. La mayoría de los estadounidenses no estaban de acuerdo con que Trump llegara al poder. Sin embargo, él llega a través del voto del colegio electoral. En Estados Unidos, simple y sencillamente a cada estado se le asigna un número de representantes a votar en el colegio electoral. Entonces, si, por ejemplo, alguien gana California, y California estoy inventando, tuviera, por ejemplo, 50 representantes, el que gana se lleva a los 50 representantes. Entonces, por eso es que ellos se enfocan en ganar principalmente los estados que van a sumar más representantes en este colegio electoral. Tengo entendido que en la misma Costa Rica, en algún momento histórico, el voto no fue directo. Y el ordenamiento jurídico prevé el recurso de amparo electoral como una forma de hacer valer mis derechos en materia electoral. Precisamente para garantizar la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones, yo no puedo impugnar nada que tenga que ver con materia electoral ante el Poder Judicial. Entonces, no podría acudir a la figura del recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Entonces, se crea un mecanismo propio en materia electoral, que es el recurso de amparo electoral, que, de hecho, cuando surge, surge a nivel jurisprudencial, pero hoy día tiene un amparo legal y está regulado en los artículos 225 a 231 del Código Electoral. Y otra cosa interesante es ver que nuestro control de constitucionalidad es un control concentrado. En otros países el control es difuso. Decimos que el control es concentrado porque el único que puede resolver cuestiones relativas a la constitucionalidad es la Sala Constitucional, lo cual tiene la ventaja que va a crear una jurisprudencia muy uniforme, pero tiene la desventaja que va a saturar a la Sala Constitucional de Trabajo. Entonces, vamos a caer en situaciones donde para resolver una acción de inconstitucionalidad la Sala es cuatro años o más. En un control difuso, como tienen otros países, pues existen tribunales inferiores que también conocen la materia de constitucionalidad o simplemente un juez puede declarar inaplicable una norma por considerarla inconstitucional para un caso concreto. En Costa Rica, esta disposición de que el que vela por la constitucionalidad de las normas en materia electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones rompe o es la única excepción ese control concentrado de constitucionalidad que existe en Costa Rica, porque todo lo que tiene que ver con constitucionalidad la materia es, la competencia es de la Sala Cuarta, pero si tiene que ver con materia electoral, la competencia se le pasa al Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí tenemos un poquito de la constitución política actual que nos rige, que es la del 49, y ver cómo esta constitución, bueno, una de las cuestiones que tiene definitivamente proscribe al Ejército como institución permanente, aquí está José Figuérez Perrer, establece claramente el sistema presidencialista presidencialista y de división de poderes, tiene un título para regular quiénes son costarricenses, tiene un título donde se regula cuáles son los derechos que tenemos nosotros como nacionales y como extranjeros, tiene un título de garantías individuales, un título, introduce un capítulo de garantías sociales, aquí tenemos que la constitución política actual consagra sobre la religión, diciendo que en Costa Rica existe la libertad de culto, pero que el Estado asume como religión oficial la religión católica, lo cual también es algo que hoy día se está empezando a cuestionar si un Estado debería tener religión. Tenemos un título séptimo, que está dedicado a la educación y la cultura, se dice claramente que la enseñanza primaria es obligatoria y la preescolar y la secundaria son gratuitas, se regula todo lo concerniente a la Universidad de Costa Rica y un título octavo que regula todo lo referente a este sufragio universal y regula las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil como un órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ver, el título noveno regula todo lo concerniente al Poder Legislativo, el décimo del Poder Ejecutivo, el onceavo sobre el Poder Judicial, el título doceavo se refiere al régimen municipal y cómo, digamos, nuestro país se divide en provincias, cantones y distritos, el treceavo habla de la hacienda pública, el catorceavo sobre las instituciones autónomas, el servicio civil, hay un título que regula todo el proceso de forma parcial a la Constitución, y luego aquí hay algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, en 1954 se dio una reforma constitucional donde se aumenta el número de magistrados de la Corte Suprema, actualmente son 22, como dijimos, en 1957 se le asigna al Poder Judicial el 6% del presupuesto nacional para garantizar su independencia, por ejemplo, en 1959 se establece, esto es una garantía electoral importantísima, la obligación del Estado de inscribir a los ciudadanos en el registro civil y dotarlos de cédula de identidad, pero además nosotros tenemos la garantía electoral de que el Estado tiene el deber de crear el padrón electoral y actualizar el padrón electoral todos los años, en países, por ejemplo, como Estados Unidos, las personas tienen que inscribirse en cada proceso electoral para poder votar en las elecciones y actualizar ese padrón electoral, es decir, el Estado no lo hace de oficio y si usted no se inscribe en el periodo determinado y usted decidió el día de las elecciones votar, simple y sencillamente no va a poder votar porque no aparece en el padrón electoral. Entonces, el hecho de que el Estado haga esta función de oficio es una maravilla porque si yo decido dos horas antes de que cierren las urnas ir a votar, yo lo puedo hacer. En 1961 se fija la cantidad de diputados que integran la Asamblea Legislativa en 57. En 1968 se le da a los tratados internacionales rango superior a las leyes, pero además aquí hay una cosa interesantísima también que tiene Costa Rica. Costa Rica por jurisprudencia de la sola constitucional ha dicho en la medida en que el Tratado de Derechos Humanos solo a nivel de Tratado de Derechos Humanos consagre derechos superiores a la constitución política, el tratado prevalece incluso sobre la constitución política, lo cual es una garantía para nosotros como costarricenses en el sentido de que si por alguna razón fallan los mecanismos internos para proteger nuestros derechos fundamentales podemos recurrir a la vía de los tribunales internacionales para que le exijan al país a cumplir estos derechos. Y bueno, un ejemplo de eso digamos que podríamos poner sería por ejemplo en el año 2000 la prohibición de la fertilización in vitro, se demanda al Estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varias parejas costarricenses demandan al Estado que no podían someterse a la técnica de la fecundación in vitro y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hecho con sede en San José emite el voto Artavia Murillo y otros contra el Estado de Costa Rica en las cuales le exige al Estado de Costa Rica volver a reactivar la técnica de la fecundación in vitro. Dicho sea de paso leímos recientemente la noticia que el sábado nació el primer niño producto de la fecundación in vitro a nivel de caja costarricense seguro social porque ya habían nacido varios a nivel digamos de clínicas privadas el asunto es que en una clínica privada un proceso de fertilización in vitro me puede valer hasta 7000 dólares entonces el hecho de que esto también lo esté haciendo la caja a través de una unidad de fecundación in vitro que crea lo interno del hospital de la mujer pues le da acceso a todos los costarricenses que por alguna razón tienen algún problema reproductivo de poderse someter a la técnica para poder procriar de hecho fue una niña y la niña se llama Isabel y nació el sábado aquí en 1971 se rebajó a 18 años le da para ser ciudadano aquí en el 75 esa reforma es importantísima se le da el rango de independencia de un cuarto poder al tribunal supremo de elecciones y eso hace que ustedes como guías puedan perfectamente afirmar que en Costa Rica existen cuatro cuatro poderes luego aquí en 1989 se crea la jurisdicción constitucional o sea lo que conocemos como sala cuarta o tribunal constitucional esto es interesante porque si ustedes ven leyes viejas por ejemplo si ustedes ven por ejemplo en ese momento se me ocurre la ley que protege el patrimonio nacional arqueológico ahí hay varios votos de inconstitucionalidad varias acciones de inconstitucionalidad que se declararon con lugar ustedes van a ver que todas esas acciones de inconstitucionalidad vienen emitidas no por la sala cuarta porque no existía sino por la corte suprema de justicia antes del 89 toda la materia relacionada a la constitucionalidad era competencia de la corte suprema de justicia después del 89 todos los votos van a salir a nombre de la sala constitucional en 1993 se crean comisiones permanentes con potestad legislativa plena tenemos un plenario integrado por 57 diputados pero tenemos tres mini plenarios con capacidad para convertir proyectos de ley en leyes hay ciertos proyectos no se pueden todos que el plenario puede delegar el conocimiento de esos proyectos en un mini plenario y obviamente el proceso va a ser más expedito porque no van a haber 57 diputados sino que van a haber un número muchísimo menor de diputados evidentemente hay materias que no se pueden delegar en mini plenarios y ya eso lo establece la ley en el 94 se establece claramente que tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo cual a la vez obliga al estado a emitirte una serie de normativa en materia ambiental en 1995 se dice que la ciudadanía costarricense no se pierde y es irrenunciable lo cual nos permite tener doble nacionalidad y en el 2003 vean que interesante esto habíamos dicho en la filmina anterior que en el 69 se prohíbe la reelección presidencial la constitución del 49 preveía la reelección presidencial pero en el 69 se hace una reforma parcial a la constitución donde se prohíbe la reelección presidencial interpone acción de inconstitucionalidad y la sala constitucional resuelve en el 2003 que esa reforma parcial a la constitución es inconstitucional por cuanto la tesis que mantiene la sala es que todo lo que tiene que ver con un cambio en las bases fundamentales del sistema político costarricense solo se puede hacer a través de una asamblea constituyente y no a través de un proceso de reforma parcial a la constitución aquí tenemos un capítulo de garantías individuales y vean que interesante todos los derechos que nos da la constitución que a la vez se suman a todos los derechos que nos dan los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito Costa Rica como la convención interamericana de derechos humanos o pacto de San José de Costa Rica porque se firmó en San José siendo que la sede de la corte interamericana de derechos humanos está en los yoses en Costa Rica y la comisión interamericana de derechos humanos está en Washington DC claramente señala la constitución por ejemplo algunas garantías individuales que tienen que ver con mi individualidad por el solo hecho de ser un ser humano todo hombre libre la vida humana es inviolable claro aquí lo que nos va a tener que ir definiendo la ley y la normativa es a partir de qué momento consideramos que hay vida ¿verdad? entonces eso va a ir evolucionando pero el precepto como tal se sigue manteniendo todo costarricense puede trasladarse libremente por el territorio nacional y fuera de él evidentemente no hay derechos absolutos en ese momento nosotros tenemos por ejemplo este derecho limitado y válidamente limitado o sea no hay derechos absolutos el domicilio privado de los habitantes del país son inviolables si alguien quiere entrar a mi domicilio como una autoridad judicial tendría que tener una orden de allanamiento de un juez existe el derecho a la intimidad a la libertad y al secreto de las comunicaciones existe el derecho a asociarme libremente lo cual quiere decir que yo puedo decidir asociarme o puedo decidir no asociarme tenemos el derecho a reunirnos libremente tenemos el derecho de petición a los diferentes departamentos gubernamentales y obtener una pronta resolución nadie puede ser perseguido por la manifestación de sus opiniones y todos podemos comunicar libremente nuestros pensamientos se garantiza el libre acceso a los departamentos del estado sobre asuntos de interés público se consagra que Costa Rica es un territorio que le da asilo político a cualquier extranjero que tenga que venir al territorio de Costa Rica por razones políticas o sea que está siendo perseguido en su país de origen por razones políticas que no se puede compeler a un costarricense abandonar el país que todo hombre es igual ante la ley que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo que nadie puede ser juzgado por un tribunal especialmente nombrado para conocer el caso sino por jueces previamente nombrados que nadie está obligado a declarar contra sí mismo su cónyuge ascendientes o descendientes nadie puede ser detenido sin un indicio previo a haber cometido delito ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda salvo materia alimentaria a nadie se le hará sufrir pena sino por un delito previo o sea es lo que conocemos como un principio de legalidad penal o un principio de tipicidad se ha sometido a tratamientos crueles o degradantes la tortura está total y absolutamente prohibida en Costa Rica ocurriendo la ley todos han de encontrar reparación para injurias o daños que hayan sufrido en su persona o sea aquí se consagra la responsabilidad civil del estado cuando le causa un daño a un ciudadano y un mismo juez no puede serlo dos veces en diversas instancias claro porque si tenemos por tratados internacionales el derecho a una segunda instancia en la segunda instancia va a ser el mismo juez de la instancia anterior pues prácticamente esa garantía sería nula no tendría sentido tenemos derecho a terminar nuestras diferencias patrimoniales por medio de árbitros no pueden comunicar una persona por más de 48 horas por ejemplo una persona detenida y claramente dice la constitución que la propiedad privada es inviolable que se prohíben los monopolios de carácter particular y que los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud ambiente seguridad e intereses económicos a recibir información adecuada y veraz vean que interesante nosotros digamos como guías de turismo recibir información adecuada yo no soy guía de turismo pero tengo muchos años de trabajar con guías de turismo a recibir información adecuada y veraz es decir eso sería como que un guía de turismo llegue y le venda un tour de tortugas a una persona en época que no es temporada bueno eso sería publicidad engañosa ¿verdad? el consumidor tiene derecho a tener toda la información para poder tomar una decisión de consumo acertada tener una libertad de elección y un trato equitativo y el estado va a apoyar eso a través de diferentes organismos que en el caso de Costa Rica sería el Ministerio de Economía Industria y Comercio y se establece una jurisdicción contenciosa administrativa para todo aquello donde una de las partes en el proceso sea el estado o un ente de naturaleza pública y aquí tenemos un capítulo de garantías sociales que las garantías sociales a diferencia de las individuales es como nos vemos nosotros en relación a otro colectivo otro colectivo que podría ser la familia podría ser el trabajo entonces dice que el estado va a procurar el mayor bienestar para todos los habitantes del país va a garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad consagrado en el artículo 51 de la constitución política igual normativamente va a ir evolucionando lo que vamos a entender por familia aunque el enunciado no cambie el artículo 52 igual el matrimonio es la base esencial de la familia el postulado en el artículo 52 se mantiene igual normativamente a nivel de derecho interno y a nivel de derecho internacional lo que va a ir cambiando es lo que entendemos por matrimonio el artículo 53 claramente dice los padres tienen con sus hijos sabidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él o sea no se puede hacer una distinción entre hijo legítimo e hijo ilegítimo que con anterioridad se hacía y por eso se consagró un precepto constitucional para prohibir este tipo de discriminaciones y la constitución política le da una protección especial a la madre le da una una protección especial al menor que le da un fundamento normativo al patronato nacional de la infancia señala que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación para con la sociedad que todos tenemos la libertad de escoger nuestro trabajo y consagra toda una serie de garantías sociales que vienen producto de todo este pacto histórico entre Calderón Guardia y Manuel Mora donde se dice todos tenemos derecho a un salario mínimo de fijación periódica a una jornada ordinaria de trabajo todos tenemos derecho a un día de descanso a vacaciones anuales pagadas a que nuestras horas extraordinarias nos las paguen con un 50% con un 50% adicional a que en las instalaciones laborales hayan condiciones de higiene y salubridad adecuada para los trabajadores tenemos derecho a sindicalizarnos libremente vamos a ver a suscribir convenciones colectivas a que si nos despiden sin justa causa tener derecho a una indemnización y dice que el Estado va a fomentar la creación de las cooperativas la construcción de vivienda las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo y la preparación técnica y cultural de sus trabajadores por ejemplo ahí tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje que cumple una de estas funciones no se podrá hacer discriminación salarial pero en igualdad de condiciones se debe escoger a un costarricense dice la Constitución y se crea una jurisdicción de trabajo se le va a dar una protección especial a mujeres y menores de edad de hecho las condiciones laborales para un menor de edad tienen jornadas especiales y disposiciones digamos laborales especiales y se establece todo un régimen de seguros sociales a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social para protegernos ante situaciones como enfermedad de invalidez maternidad vejez muerte y los derechos de este capítulo son irrenunciables la idea de esto es ver un poquito cómo cómo opera este sistema político en Costa Rica ahora vayamos un poquito más allá qué propuestas de reforma se le podrían hacer a nuestro sistema político para que el mismo para que el mismo mejore bueno yo lo que hice fue tomar toda una serie de artículos en internet que han salido en periódicos como Nación Financiero República donde diferentes expertos en el tema y usualmente constitucionalistas han dado sus puntos de vista sobre reformas que requiere Costa Rica a nivel de su sistema político el primero en hablar de la necesidad por ejemplo de migrar de un sistema presidencialista o no semipresidencialista fue en el 2001 Miguel Ángel Rodríguez luego durante la época de Laura Chinchilla se creó una comisión de notables el mismo presidente actual Carlos Alvarado está de acuerdo en hacer reformas para emigrar a un sistema semipresidencialista la idea digamos de las diferentes propuestas va en el sentido de que el consejo del gobierno tenga una responsabilidad política ante el parlamento de tal manera que tomando más o menos el ejemplo de Francia que es un régimen semipresidencialista que nosotros como costarricenses sigamos eligiendo por votación popular a los diputados y al presidente pero que este presidente a la hora que conforma su gabinete junto con su primer ministro ministro de la presidencia que todo ese gabinete responda ante el parlamento de tal manera que si el parlamento de Costa Rica admite un voto de censura contra un ministro o contra todo el equipo de gobierno le vote al presidente ese ministro le vote todo ese equipo de gobierno de tal manera que el presidente tenga que nombrar uno nuevo lo cual en este momento no sucede porque un régimen presidencialista eso no sucede y también se discute la posibilidad que el mismo presidente de la república pueda eventualmente disolver al congreso o al parlamento y convocar a elecciones adelantadas esto precisamente por esta evolución que se ha dado entre bipartidismo y multipartidismo entonces si en algún momento bajo determinados parámetros se hace simple y sencillamente imposible gobernar por la polarización de fuerzas políticas que hay en la asamblea legislativa y bajo determinados supuestos que me imagino que tendrá que prever la legislación este presidente podría disolver eso y convocar a nuevas a nuevas elecciones para tratar digamos de cambiar esa ese escenario a nivel de congreso que permita mayores mayores acuerdos ahora indudablemente si migramos a un régimen presidencialista obviamente se va a perder un poquito esa división tantajante entre ejecutivo y legislativo ¿verdad? y se va a dar un poquito como un poco de fusión entre ambos entre ambos poderes y bueno es una de las propuestas que se ha hecho lo otro que se ha hablado es cambiar la forma para elegir diputados una de las propuestas digamos que se ha hecho es pasar de de 57 diputados a 84 diputados lo cual la verdad en este momento no me parece nada viable primero por el asunto fiscal y ahora con la situación que estamos viviendo y con lo que va a agravar todavía más el asunto fiscal no me parece muy viable pero lo que eventualmente podría ser viable es actualmente nuestro sistema de elección es un sistema proporcional donde vimos donde el tribunal le asigna un número de diputados a elegir a cada provincia según el censo poblacional pero se podría se podría crear un sistema donde esos 57 diputados por ejemplo 30 se sigan eligiendo por listas cerradas pero por ejemplo 27 se empiecen a elegir por distritos electorales que se creen a nivel país donde yo pueda votar directamente por personas y no por listas y que permitan una mayor relación del elector con el aspirante a ser diputado porque en ese momento bajo el sistema de listas cerradas usualmente votamos y ni siquiera sabemos por quién estamos votando simplemente no conocemos quiénes son los candidatos que están en las listas otra cuestión digamos que se ha cuestionado es ¿debe la asamblea legislativa seguir eligiendo a los magistrados del mismo modo? es decir ¿podría de una u otra manera darse una interferencia de un órgano eminentemente político en el poder judicial donde yo voy a castigar a un magistrado no religiéndolo simple y sencillamente por la forma en que él votó un asunto concreto sometido a su conocimiento ¿verdad? yo por ejemplo averigué un poquito en dos sistemas a nivel de derecho comparado por ejemplo en Estados Unidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los elige el presidente de los Estados Unidos pero tienen que ser ratificados por el Senado y por ejemplo en Israel averigüé que el Colegio de Abogados junto junto con el la Corte Suprema de Justicia y otros entes crean ternas que le dan al presidente de la República y el presidente de la República con base en esas ternas elige a los elige a los magistrados entonces digamos esos son como dos ejemplos a nivel de derecho comparado que se podrían que se podrían seguir me suena más el 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 israelí pero igual esto esto estaría sujeto a discusión porque podrían surgir ahí otras otras opciones lo otro digamos que nos podríamos cuestionar es deberíamos pasar de un control de constitucionalidad concentrado o sea lo mejor para mí se los digo que pudo haber pasado en Costa Rica fue la creación de la sala constitucional o sea ustedes no saben lo que representa para para nosotros tener la garantía de que hay un tribunal constitucional que está velando porque se cumplan nuestros derechos humanos como ciudadanos eso digamos es definitivamente una garantía pero la sala constitucional hacer un órgano integrado por siete personas y la avalancha de trabajo pues está llegando un momento donde ellos simple y sencillamente no dan abasto entonces será necesario pasar por ejemplo un control difuso donde por ejemplo se me ocurre que la sala constitucional única y exclusivamente se quede con el conocimiento de acciones de constitucionalidad y hayan otros tribunales de inferior grado que conozcan todo lo que tienen que ver con recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad bueno ahí habría que verlo otra de las cuestiones que se ha mencionado a nivel del sistema político costarricense es la reforma al artículo setenta y cinco de la constitución es decir debe el estado tener una religión oficial debemos nosotros como contribuyentes o sea se debe utilizar el dinero de nuestros impuestos para financiar transferencias económicas a la religión oficial del estado aunque yo no practique esa religión es necesario estoy planteando diferentes puntos que se podrían plantear es necesario que se dé la enseñanza de la religión en escuelas públicas no dudo en escuelas privadas donde cada padre tiene derecho a escoger la educación de sus hijos pero vuelvo a lo mismo es necesario que eso se dé en escuelas públicas actualmente los hijos de padres que no practican el catolicismo tienen que mandar una carta para pedir que los niños no vayan a clases de religión entonces los tienen que mandar como a otro lugar para que se queden aparte mientras los demás reciben la clase de religión no sé ¿es eso correcto o no es correcto o será mejor me parece a mí dar una asignatura que se llame historia de las religiones donde además logremos logremos ver cuáles son los principales comunes denominadores en todas las diferentes religiones que existen cuáles son las diferencias y que permita además fortalecer un poco todos estos valores del respeto y la tolerancia en el sentido de que no hay posiciones absolutas de que simplemente hay diferentes posiciones diferentes formas de interpretar a Dios y por lo tanto tenemos que respetarnos en todo este tipo de posiciones y no simplemente enseñarle a un niño desde pequeñito que solo hay una posición oficial cuando en realidad lo cierto es que no hay una sola posición oficial hay muchas posiciones igual por ejemplo están los efectos civiles de los matrimonios religiosos porque si una persona se casa bajo el rito católico se puede inscribir ese matrimonio en el registro civil pero porque si lo hace en una sinagoga o en una mezquita o en una iglesia evangélica no puede porque el estado no le reconoce ese matrimonio tiene que ir a donde un notario para hacer una ceremonia civil paralela y otra cosa que se podría discutir es la cuestión religión versus política es decir la constitución política dice que para ser presidente hay que ser del estado seglar eso lo que significa es que no puedo pertenecer activamente bajo un cargo importante como sacerdote a una entidad religiosa ¿por qué? porque el constituyente del 49 lo que estaba viendo muy sanamente era que no podemos mezclar política y religión porque históricamente cuando se mezcla política y religión hay problemas pero entonces resulta que durante el gobierno de Luis Guillermo Solís se nombra como ministro de la presidencia a un pastor de la iglesia luterana y cuando el caso se lleva al Tribunal Supremo de Elecciones el Tribunal Supremo de Elecciones interpreta que el constituyente del 49 se refería solamente al catolicismo es decir con la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones un sacerdote no puede ser ni presidente ni ministro ni vicepresidente pero un pastor un imán o un rabino si lo pueden ser es decir y dónde queda el principio de igualdad del artículo 33 de la constitución política pregunto hay otro tema también que podríamos tratar el de son suficientes los requisitos para ser diputado dice el artículo 108 de la constitución política y lo transcribí porque es un poco cómico o sea para ser diputado en Costa Rica se requiere ser ciudadano en ejercicio ser costarricense por nacimiento por naturalización con 10 años de residencia en el país y haber cumplido 21 años de edad y yo lo que voy a hacer es una comparación con los requisitos para ser guía de turismo general que está consagrado en el decreto 41.139 make tour artículo 11 para ser guía de turismo general usted requiere ser costarricense por nacimiento residente ser mayor de edad tener un bachillerato en educación media tener el certificado de aprobación del curso de formación y capacitación para guías de turismo tener vigente el curso de primeros auxilios y respiración cardiopulmonar solicitar la credencial en el formato establecido en el reglamento si quiere acreditar un idioma tiene que acreditarlo a través de una certificación de una entidad competente en el conocimiento de idiomas tiene que aportar una fotografía y tiene que probar que le está pagando la caja del seguro social y que además que está tributando es decir en este momento tiene más requisitos ustedes para ser guías de turismo que una persona que quiere optar por ser diputado en Costa Rica ¿es eso correcto o no es correcto? bueno ahí dejo el planteamiento esto lo conseguí en el centro de investigaciones y estudios políticos de la universidad de Costa Rica salió en el seminario universidad de febrero del 2018 y vemos aquí cómo va cambiando la sociedad costarricense la sociedad costarricense no es la sociedad de 1949 hoy día según este estudio que es del 2018 me imagino que ahora dos años después estos números deben haber cambiado pero la tendencia es hoy día eso está dividido entre hombres y mujeres pero digamos el 52% de los costarricenses se define católico aproximadamente el 26% se define evangélico y hay un 14% que de hecho es el el porcentaje que más está creciendo no solo en Costa Rica sino a nivel mundial que es el porcentaje de personas que simple y sencillamente dicen yo no pertenezco a ninguna religión ¿cuál es la vía para modificar este sistema político? bueno ahí está basta acudir a un proceso de reforma parcial a la constitución que está regulado en la constitución política o parece que hay jurisprudencia de la sala constitucional donde se dice cuando yo quiero modificar o hacer reformas estructurales al sistema político costarricense tengo que convocar a una asamblea constituyente entonces si esa es la tesis nosotros tendríamos que convocar una asamblea constituyente para poder aprobar este tipo de reformas ahora para ir terminando quiero terminar con esto que es propuesta de un tour por el distrito político de San José o sea un tour del distrito político de San José yo sé que la mayoría de los guías hacen el city tour y que esto puede ser un apéndice de este city tour pero ¿por qué no crear un tour específico sobre el distrito político de San José que va a implicar digamos un recorrido por menores lugares porque se va a limitar a los lugares de interés político pero donde le vamos a dar muchísimo más información a nivel digamos de información funcional por decirlo de alguna manera sobre las funciones de cada uno de las entidades que vamos a ir visitando en ese recorrido puede haber un mercado un nicho para un tour en este sentido para personas que quieran aprender un poquito sobre cómo operan ese sistema político por ejemplo podríamos empezar en el barrio González Laman que es un barrio histórico muy interesante mostrándoles un poquito el primer circuito judicial de San José aquí por ejemplo tenemos a la Corte Suprema de Justicia son tres edificios seguidos aquí tenemos la Plaza de la Justicia este es el edificio del Oljota y al lado encontraríamos el edificio de los tribunales interesantísimo explicarles que aquí se encuentra nuestro Tribunal Constitucional que es el tribunal encargado de velar porque se nos respeten como costavicenses nuestros derechos constitucionales y derechos humanos consagrados tanto en la constitución como en tratados internacionales que este tribunal incluso ha dicho voy a jurisprudencia que la medida en que un tratado internacional consagre mayores derechos pues vamos a invertir la pirámide que el seniana y vamos a poner el tratado internacional incluso por encima de la constitución política como de aquí han salido toda una serie de votos interesantísimos que definitivamente van a ir cambiando la sociedad costarricense lo cual es un proceso normal de evolución normativa no solo en Costa Rica sino a nivel mundial y como esta área es un área que se caracteriza por haber un montón de bufetes de abogados que quieren estar cerca de los tribunales de justicia un montón de librerías especializadas en textos jurídicos que les encanta comprar a los abogados con el compendio de las leyes con el compendio de la jurisprudencia que este sistema constitucional es un sistema concentrado se puede ir caminando hasta llegar hasta la plaza de la democracia y de abolición del ejército donde tendríamos todo este centro por decirlo de alguna manera centro arquitectónico importante donde vamos a tener la plaza de la democracia que además cumple con todas las funciones de accesibilidad según la ley 7600 donde tenemos el museo nacional tenemos la fundación áreas para la paz tenemos el el museo de jade y sobre cuesta de moras vamos a tener el edificio principal de la asamblea legislativa acordémonos que la asamblea legislativa está conformada por un conjunto de cuatro edificios este es el edificio principal o el edificio de cuesta de moras como se le llama que es el que alberga el plenario legislativo imagínense en qué interesante saber podemos incluso entrar y entrar a las barras de la asamblea legislativa para que los turistas vean cómo opera nuestra democracia y nuestro proceso de formación de las leyes acordémonos que hay dos sistemas normativos principales el del common law que como opera en Inglaterra en la mayoría de los países que pertenecieron a Inglaterra o que forman parte del common wells en los Estados Unidos donde la fuente principal del derecho no es la ley es la jurisprudencia entonces por ejemplo en un sistema como lo como Estados Unidos ellos saben que la segregación racial en escuelas y colegios se vino abajo a través de un fallo jurisprudencial que se llamó Brown versus Board of Education o que por ejemplo en los 70 se legalizó el aborto en Estados Unidos a través de un fallo jurisprudencial que se llama Road versus Wade entonces todo la fuente principal del derecho en estos sistemas es la jurisprudencia en Costa Rica la sala constitucional nos acercaría un poco a eso en el sentido que es una jurisprudencia vinculante en el sistema de derecho continental como el que tenemos nosotros o Romano la fuente principal del derecho de la ley entonces la labor fundamental de la asamblea legislativa es básica porque al haber estar regidos por un principio de legalidad lo único que nos va a regir son aquellas leyes que han salido del parlamento entonces la asamblea legislativa ahí cumple un rol fundamental y acordarnos un poquito que no solo cumple un rol normativo sino que también cumple funciones no legislativas como funciones de control político el nombramiento de ciertos funcionarios como los magistrados la conformación de comisiones de investigación entre otro tipo de cosas luego aquí tenemos el castillo azul que es otro de los edificios que conforman la asamblea legislativa interesantísimo saber que es la seda del directorio legislativo y que el directorio legislativo cumple todo un rol a nivel de parlamento asamblea legislativa también tiene una importancia histórica porque en algún momento fue casa del gobierno y ahí vivió Alfredo González Flores Federico Tinoco Francisco Aguilar Barquero se le vendió luego la propiedad a la embajada americana y ahí estuvo la legación americana en 1927 cuando era embajador Ron Davis y posteriormente en el 89 para celebrar el primer centenario de la democracia costarricense la asamblea legislativa la adquiere para sede del directorio legislativo este directorio está conformado principalmente de un presidente y dos secretarías y sus funciones principales es cuidar el orden económico y administrativo de la asamblea nombrar el personal conformar que eso es una función importantísima conformar todas las comisiones que integran el parlamento y de tal manera además que haya una representación proporcional de las principales fuerzas políticas en este tipo de comisiones recibir mociones de fondo recibir los informes o los dictámenes de las llevarle la agenda al plenario realizar el escrutinio de las diferentes votaciones que se dan en el plenario conocer los dictámenes entre de las comisiones entre otro tipo de cosas aquí está el colegio Sion que alberga actualmente oficinas de diputados tiene también una importancia histórica porque en 1878 llegaron 10 religiosas de Sion procedentes de Francia contratadas por el gobierno de Costa Rica para establecer en Alajuela el primer centro educativo que llevó el nombre de Nuestra Señora de Sion el cual abre sus puertas el 16 de diciembre pero luego en 1887 se traslada al edificio de San José al costado sur del Parque Nacional donde están ahora las oficinas de la Asamblea Legislativa y en marzo de 1960 pues ya se traslada a su sede actual que es la zona de Moravia se dice que Tomás Guardia cuando baja viaja a Francia con su esposa y sus hijas estuvieron un tiempo en el colegio de Sion de Francia y evidentemente en esa época pues toda la nueva oligarquía tenía como punto de referencia Europa entonces cuando venían a Costa Rica pues querían los colegios los teatros la vida social que existía en Europa Europa era el parámetro a seguir entonces este colegio fue inspirado en estos colegios que veía esta clase oligarca de Costa Rica cuando iba a visitar el continente europeo luego vamos a ver aquí tenemos la Casa Rosada que es el cuarto edificio que conforma la Asamblea Legislativa frente al Parque Nacional ahí saldríamos al Parque Nacional saldríamos al monumento de la gesta histórica del 56 y a un costado tendríamos el Tribunal Supremo de Elecciones aquí se ve interesante porque se ve por un lado el Tribunal Supremo de Elecciones y por otro lado se ve el nuevo edificio que es una obra gigantesca de 21 pisos el plenario va a estar subterráneo no le veo ni ventanas a este edificio desde marzo del 2018 se construye ese edificio se va a hacer la sede central del Poder Legislativo y tendrá niveles subterráneos donde se ubicará el plenario se espera que esté listo para este año y en este fideicomiso de construcción además se contemplaron 5 millones de dólares para el remozamiento de los edificios de Cuesta Moras Casa Rosada Edificio Sion y Castillo Azul aquí tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones donde también le podemos explicar a los turistas la importancia que cumple este tribunal tuvo un antecedente creo que hubo un antecedente que se llamó como Tribunal Nacional Electoral en el 47 que la función precisamente era evitar una guerra civil en Costa Rica y guerra que definitivamente no pudo evitar porque luego vino la guerra del 48 y ya en la constitución del 49 pues entonces se prevé crear el Tribunal Supremo de Elecciones precisamente para para evitar más conflictos civiles o posibles guerras que se pudieran dar de tal manera que esta materia estuviera totalmente independiente independiente de cualquier otro de cualquier otro poder ok la otra pregunta sería y la casa presidencial bueno la casa presidencial está en Zapote sería interesantísimo me parece a mí que casa presidencial se traslade al centro de San José para que como en muchos países todo el distrito político esté en un mismo en un mismo sitio en algún momento alguien había propuesto que Correos de Costa Rica fuera casa presidencial a mí me parece interesante escoger un edificio que esté conecto junto con todos los demás poderes unidos por el Pulevar se me ocurre por qué no el 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 Museo Nacional que está en una colina tiene una bonita vista probablemente no van a caber todas las oficinas ahí pero por lo menos como sede principal y luego podría haber otro edificio que se levante a nivel para albergar todo lo que sean oficinas administrativas pero que como sede principal se traslade ahí ahora ¿dónde pondríamos el Museo Nacional? bueno así como el el Museo de Jade se pasa del del edificio del INSS al este edificio que es monumental de cinco pisos al costado creo que es oeste de la de la Plaza de la Democracia se podría hacer igualmente un edificio de cinco pisos bien moderno donde además el Museo Nacional puede exhibir toda su su exposición porque hasta donde tengo entendido gran parte de la exposición del Museo Nacional está en bodegas porque simple y sencillamente no hay espacio para para exhibirla prácticamente eso sería mi exposición Luis Diego no sé si si hay algún tipo de de pregunta tenemos tenemos una pregunta por el lado del YouTube Live profesor preguntan los compañeros qué opinión le merece la reelección consecutiva de diputados la reelección consecutiva de diputados en este momento no es posible sin embargo una de las reformas que se están proponiendo es que pueda existir yo no he logrado todavía ver la camarita perdón una de las reformas que se han planteado es precisamente que se permita esta esta reforma hasta eventualmente por tres periodos consecutivos de tal manera que se cree algo así algo que se llama carrera carrera parlamentaria entonces a mí no me parecería a mí no me parecería del todo descabellado bueno de acuerdo a los comentarios que tenemos acá en el chat hay varios comentarios interesantes por ejemplo nos dice Wendy una excelente presentación también lo hace Graving dice muchas gracias profesor el profesor Jonathan Sequeira dice excelente un gran dominio del tema muy claro y muy conciso muy interesante profesor dice Daniel tanto para usted como para este servidor básicamente son los que los comentarios que tenemos acá y aparentemente no tenemos preguntas esto quiere decir que ha sido una charla pues bastante bien explicada y muy importante en total llegamos a tener más o menos unas 87 personas conectadas en los diferentes medios tanto la videoconferencia como por ejemplo youtube live y un pedacito de facebook live que tuvimos la posibilidad de pasar el día de hoy el profesor José Martínez Heikel ha donado su tiempo a todos nosotros ha donado su experiencia y como ustedes vieron y también se los anunciamos al principio era una charla que teníamos que tener los guías era una charla llena de información valiosísima riquísima para poderla diseminar durante los servicios turísticos aparece una recomendación fantástica es la de este tour en el circuito político o en el distrito político que sin ser geográfico por lo menos conglomera la gran cantidad de instituciones y de poder político que Costa Rica tiene una sugerencia que el profesor hace profesor algunas palabras para despedirse un placer haber participado en este espacio más bien muchísimas gracias a este tour por hacer que esta cuarentena pues la aprovechemos de una de una mejor manera